¿Qué es el Partido Socialista? De alguna forma nos reunamos para hablar de aquello que creemos que beneficiamos a la sociedad y eso es lo que vamos a hacer en la mañana del viernes de hoy. El tema de la diversidad cada vez es más importante, más importante para los socialistas, más importante para las ciudades y bueno pues en Fuenlabrada venimos trabajando hace mucho tiempo, el Partido Socialista también y hoy lo que venimos es a poner en común distintas experiencias de distintos municipios, de distintas ciudades de España para que en definitiva tenemos ahora una responsabilidad muy importante que es el gobierno de la nación y creo que tenemos que tomar buena nota de allá donde se hacen las cosas bien para que eso se generalice a nivel nacional. Yo quisiera en primer lugar decir que estamos hoy aquí en Fuenlabrada porque es un municipio que para nosotros es ejemplar de la forma de gobernar que los socialistas queremos. Es un municipio que lleva gobernando el Partido Socialista muchísimo tiempo y haciendo políticas de igualdad y políticas que son referencia para el resto del municipalismo español. Políticas en las que se ha insistido en que la igualdad entre sus vecinos, la forma de prestar los servicios públicos de calidad sean ejemplares y por eso hemos decidido poner en marcha hoy estas jornadas aquí para hablar en concreto de diversidad, pero que inauguran una serie de jornadas con las cuales vamos a trabajar nuestro programa electoral. Vamos a hablar de muchos temas, tenemos elecciones municipales dentro de un año y hoy vamos a hablar de diversidad en Fuenlabrada, vamos a hablar con muchos alcaldes y alcaldesas y con concejales de municipios que son ejemplos de políticas de diversidad, con el resto de compañeros para tomar nota de lo que debemos hacer. Creemos que los municipios son el mejor aval allá donde estamos gobernando de las políticas que estamos haciendo, allá donde estamos gobernando estamos haciendo un tipo de política que luego podemos presentarnos a las elecciones diciendo que esto es lo que hacemos y lo que vamos a poder hacer y con ello queremos empezar con participación de los alcaldes y concejales y mostrando lo que hemos hecho como mejor aval. Y estamos encantados de estar en Fuenlabrada para poner en marcha justamente este foro municipal que viene a ser un compromiso del 39 Congreso, los socialistas nos creemos la diversidad y la practicamos, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos justamente porque es una prioridad dentro de las políticas trabajar la diversidad en torno a esta semana que justamente celebramos los orgullos y que celebramos justamente la apertura de la sociedad en todos estos temas y va a ser una prioridad dentro de las políticas como ya lo venimos haciendo en ayuntamientos donde gobernamos. Entonces se trata justamente de sumarnos a un clamor de la sociedad en cada vez ser más abiertos, más participativo y apostar fundamentalmente por un concepto de ciudadanía inclusiva, un concepto de ciudadanía inclusiva donde cabemos todos y donde no importa la orientación sexual, la orientación de género, la raza, la etnia, la religión, sino que tendremos que aprender a convivir en ciudades cada vez más diversas y que serán en el futuro mucho más diversas. Estas jornadas son muy oportunas, siempre es oportuno hablar de estos temas tan importantes, pero ahora más. Yo he tenido ocasión de estar en Bruselas hace dos días y en primer lugar, en la Unión Europea hay una enorme, alegría y esperanza por el hecho de que en Madrid, de que en España tengamos un gobierno socialista. Porque lo que os voy a decir puede parecer muy grandilocuente, pero no lo es. Ahora mismo nosotros, los españoles, nuestro gobierno es la única esperanza en temas tan importantes como la diversidad. La única esperanza que tenemos en Europa. Es muy fuerte decirlo, pero es así. Los acontecimientos que se están produciendo en determinados países de la Unión Europea no invitan al optimismo precisamente, y más en estos temas de diversidad. La xenofobia se está extendiendo por el conjunto de Europa. Y como he dicho yo en Bruselas, y no es porque la haya dicho yo, sino es porque creo que es la realidad, o la empezamos a parar, o empezamos a combatirla, o empezamos a hacer políticas de integración de verdad, con mayúsculas, desde, curiosamente, desde la península ibérica, es curioso, porque hace unos años España y Portugal eran, en el conjunto de Unión Europea, éramos así, un poco como los más atávicos, los menos adelantados. Y ahora vamos a ser la vanguardia de los derechos, de los derechos sociales.